En América Latina existen grupos de danza folclórica que son realmente verdaderos museos vivientes, que sólo les interesa repetir y copiar las danzas folclóricas lo más fielmente posible. No les interesa reflexionar el porqué y el para qué un pueblo danza. Pero también en América Latina existen creadores de danza que integran grupos folclóricos que llevan la tradición como un momento actual, que son hombres y mujeres que se proyectan con las esencias de las danzas tradicionales. Por eso la cumbre latinoamericana de maestros de baile folclórico por pareja, los invita a participar en este conversatorio, maestro de danza, creador o repetidor. Bienvenidos a Danza Virtual. Hay un grupo de directores, coreógrafos que hablan de que son puristas y el purismo enfocado directamente a la imitación. Hablan hasta del traje, que ojalá fuera la misma tela, que ojalá fuera el mismo paso. Hay otra tendencia que son los que empiezan a explorar con esos ritmos, con esos movimientos, pero tratando de conservar la esencia de eso que llamamos tradicional. Y hay otra tendencia que podríamos hablar de creadores sin perder la esencia misma de la danza. Y yo personalmente creo que estamos rondando alrededor de la pregunta que nos hicieron sin atrevernos a aterrizar con conceptos firmes y nuestra percepción directa. Yo puedo hablar por parte de mi percepción en la República de Panamá, es de que quizás el 60% de las agrupaciones se dedican a la imitación. Bueno, yo sí quiero compartirles algo que pues ahorita que estamos en el debate me parece pues preocupante porque en México la realidad es que ni siquiera es el 60 o el 50% el que se dedica a la imitación. Puede ser incluso el 90%, yo me atrevería decirlo. Hubo una época hace 40, 50, 60 años que Amalia Hernández inovó, que el maestro Samarripa inovó, propuso y entonces es triste que muchos maestros, la mayoría en toda la República Mexicana, se agarran de ahí a imitar y entonces tú llegas a un espectáculo y entonces es igualito Amalia Hernández pero no es Amalia Hernández. En la época, podemos hablar de los 90 y el 2000 iniciando, tuvimos grupos que innovaron, que le apostaron a la danza, a investigar en la danza y a crear unas puestas en escena y unos estilos de baile porque también eso le da la personalidad a la agrupación o al director, su sello propio, el estilo. Entonces, pero de ahí empezamos a ver cómo muchos empezaron a copiar hasta el estilo, que eso a mí me parece aún más grave porque se pierde realmente esa esencia del grupo, de los bailarines, del mismo director y debido a que hubo como tanta copia y tanta repetición de lo que ya se tenía, porque pues aquí también tenemos como un, se marcó un tiempo, marcaba pues el derrotero de la danza mucho del patronato colombiano de artes y ciencias, entonces muchos recurríamos, esa era como nuestra fuente de consulta principal y ya al ver que de pronto nos quedamos cortos con eso, ya empezamos como a indagar, a buscar, a investigar incluso en nuestras mismas comunidades y esto ha hecho que a partir, digo yo, sin ser de pronto atrevida con las fechas como del 2010, 12 hacia acá, empezó ya como una inquietud, una inconformidad con respecto a eso, que por qué estoy yo siempre copiando lo que están haciendo los otros directores, yo también puedo investigar, yo también puedo hacer, y ha entrado como en esa conciencia el bailarín y el director de investigar, de esforzarse por buscar, por explorar, no solamente desde lo corporal, sino desde lo teórico y desde la historia y desde los momentos y los contextos para ponerlos en la escena. En nosotros la danza no se ha perdido totalmente, ni siquiera en el sector urbano, porque lo que ha pasado con nuestra danza es que se sigue bailando y resignificando actualmente a través de lo que nosotros llamamos peñas. Entonces sostengo que a raíz de que la gente siguió bailando a través del tiempo de las mismas danzas que nos fueron llegando por tradición, ha logrado que hoy en día las nuevas tendencias, los nuevos movimientos y las nuevas formas de la danza actuales, contemporánea, o como se quiera llamar, se haya nutrido esa coreografía tradicional con la cual uno hoy en día a la hora de hacer un montaje puede utilizar y que dentro de mi país está como permitido. Cuando no, también tenemos la cuestión del tradicionalista arraigado o de la persona que te dice que eso no es, pero también entraríamos en otra discusión porque también creemos que el folclore marcha y evoluciona con el hombre, o sea, hoy en día estamos haciendo el folclore de lo que se va a estudiar a lo mejor dentro de 150 años. Imitar y crear es una línea dialogante muy chiquita, porque siempre necesitamos de la forma que es la imitación y necesitamos también de esa parte que nos da el fondo, que es justamente el mensaje y a partir de ese mensaje volar en la creación. Entonces, en ese sentido, lo otro sería la copia, un poco lo que hablaba la maestra. Y la copia es lo que a mi punto de vista, no al punto de vista del Perú, a mi punto de vista es justamente una falta de investigación, una falta de creatividad, una falta de proyección y de visión. Y creo que en el folclore ahora, cosa que no corresponde al hecho folclórico, hay autorías y muchas veces esas autorías no las queremos reconocer porque el folclore es complicado, porque el folclore pertenece a un ámbito también antropológico y de investigación. Y entonces, el folclore es anónimo, pero cuando los llevamos a los escenarios como ahora, pues tiene autoría de coreógrafos, de directores. En ese sentido, es que se abre este debate y por eso es que hablamos de creación. Y ahora que en los mismos lugares de origen existan desde el mismo poblador un hecho creativo, por supuesto, nuestros pueblos, todos en Latinoamérica son extremadamente creativos. Pero la proyección es justamente aquí el tema de este debate. Entonces, la copia es algo que no alimenta, la copia es algo que entristece y que empobrece justamente todo lo que es el hecho folclórico mismo, la creación de los mismos pueblos. El problema que tenemos en el Uruguay es que estamos perdiendo nuestra identidad, porque la imitación no se está realizando directamente con referentes de nuestro país, sino que el espejo está en el exterior siempre. Tenemos la problemática de que la mayoría de los grupos folclóricos, y básicamente hablo de folclore campesino, que es como lo más extenso, mira siempre hacia la Argentina, por tener un folclore muy parecido, muy similar, ritmos compartidos. Y lo que están haciendo la mayoría de los grupos es utilizar músicas de la Argentina, utilizar la manera de bailar o los estilos que se utilizan en Argentina, e incluso las modas, hablábamos hoy de evolución, los vestuarios también sin desarmarse demasiado van evolucionando. En nuestro país sucede de la misma manera, de pronto en algún momento aparecieron los maestros, los eruditos de la danza, quienes dijeron, de pronto proyectaron una pequeña investigación y se tornó en una verdadera imitación de todos quienes realizan danza. Ahora, yo me pregunto, si nosotros somos bailarines autóctonos, no lo somos, somos bailarines de proyección folclórica. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros debemos hacer, de pronto no lo que está en el mismo espacio, sino ya ir creando? Bueno, diríamos que aquí, en el Llano, estamos 50 y 50. 50 los tradicionales y 50 los que hacemos la parte del Joropo Espectáculo Proyección, o como muchos lo llaman, ¿no? Están los tradicionales, que son los que quieren que el Joropo se conserve tal cual. Se ha venido desarrollando. Cuando entramos nosotros los jóvenes a querer hacer parte del baile tradicional, de ejecutarlo en un concurso, nos van a decir a aquellas personas que ponen como jurados, él no puede ganar, porque él es joven. ¿Cómo le va a ganar al maestro que tiene 60, 40 años bailando Joropo, este muchacho que hasta ahora se viene a aparecer? Pero sí he visto los animales, he crecido en el Llano y he visto muchos movimientos que ellos realizan. El Joropo se trata de eso. Inclusive, el Joropo es netamente creativo. Y cuando la pareja de baile es original, investiga cada movimiento, cada espacio, de lo que lo rodea. Pero cuando es imitador, entonces ya entra a la copia. No somos cultura viva. Ese es nuestro principal problema. A diferencia de lo que yo ya venía viendo de otros países, o los cuales ya visité incluso, la cultura no es viva en Paraguay. Uno no va a ir a encontrar a alguien que use una opoí, por ejemplo, que es la tela más reconocida de Paraguay. Y por ese hecho, la gente sale a alguien que quiere innovar y se presenta con una proyección de tercer grado o una fantasía coreográfica directamente, y la gente, porque no conoce su cultura, piensa que eso es Paraguay. Yo vengo, hoy me presento con la danza de la botella, usando una torre de botellas, un vestido de ñandutí, y ellos piensan que eso es Paraguay, que eso es la tradición. Y no es así. La gente que sabe de danza es porque estudió danza, porque se encerró 12 años de su vida en una academia. Esas son las únicas personas que saben de danza y que saben de tradición. Y es imitador, sí, es imitador. Es creador, también es creador. Imitador, ¿por qué? Porque la misma metodología desde la enseñanza dice demostración, explicación, ilustración del docente. Que el docente se pare al frente y muestre. ¿Y qué sigue? La demostración del alumno. Está imitando, evidentemente. Que para mí, ambas cosas están bien, que es lo que veníamos hablando en estos días. Está bien. Porque uno para poder crear tiene que tener elementos. Ahorita, por ejemplo, en el Perú hay un caso muy particular de un grupo muy representativo a nivel de la nación que ha cambiado, ¿no es cierto?, todo el mensaje de una danza. Y es un grupo representativo a nivel de la nación. Entonces, ha tomado el huitite y ha hecho un cambio radical, pero terrible, que ya no es huitite, ¿no? ¿Por qué? Porque aludiendo a Cage y a Cunningham, que decían en esta famosa frase, o más quizás a Cage, que decía, si cambias el tiempo, cambias el espacio. Es decir, estos muchachos han cambiado el tiempo, han cambiado, por lo tanto, el espacio y ya el mensaje es otro. Entonces, lo que tenemos es una nueva danza. Aquí no se agota la reflexión sobre el maestro de danza creador o imitador. Es interesante seguir analizando, pensando, proponiendo estas formas de subir la danza a la escena. Para Danza Virtual es un gusto que ustedes nos acompañen. Gracias. Gracias.